¡Wow! ¿Ese lugar es este? Computadora, ¿qué lugar me encuentro? Se llama tierra, aquí tú encontrarás la carpeta de oro. ¿Tierra? ¡Oh my God! Pero, ¿y qué hago yo en este lugar? ¿Por qué tú me traiste este lugar? ¿Tú traes este lugar para que encuentres la misión de la carpeta de oro? ¡Wow! Pero esto está genial. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Wow! ¿Aquí? ¿En serio? ¿Y cómo yo voy a encontrar? La carpeta, sí, que esto está tan grande. No te preocupes, en uno de sus momentos te mataré en la localización de donde traerá la carpeta. Eh, ¿computadora? ¿Qué pasa, Diego? Creo que se está abriendo un portal por ahí. No te crees, eso es mentira. ¡Oh no! ¿Qué carajo? ¿Soy yo? O sea, pero yo estoy aquí. ¿Y qué? ¿Qué tú eres? No. ¿Soy yo? No, 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 no. Estoy flipando. ¿Qué tú eres? No. ¿Eh? No, soy tú. No, 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 no. No, 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 no. Así que solo te vengo a avisar que no se se acaba de escapar de la fusión. Quiere bien suerte. Así que mejor cuídate. Y yo este desfragazo que no te preocupes. Yo soy solo computadora. Y te está controlando desde lo primero. Así que déjalo. No, no. ¿Qué carajo? O sea, era yo del futuro. ¡Wow! ¡Qué sacerdote! ¡Vaya cálmate! Ok. Computadora, ¿qué tipo de poder yo tengo? Ya que tú me traiste de nuevo. Ok, tú tienes el poder de fuego. ¿Fuego? Sí. Puede ser lo que tú quieras. Ok. ¿Y cómo lo hiciendo? Choca tu dedo y abre la mano. Ah. Ok. ¡Oh! ¡Oh! No, mami. ¿Y qué yo puedo hacer contra el fuego? ¿Qué yo puedo hacer contra el fuego? Lo que tú quieras hacer, Ricardo. Ah. Ok. Cuando lo laigo. Al fin lo encontramos de nuevo. ¿Cómo te ha ido? Tío, ¿no? Te extraño ahora. No, 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 no. No, 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 no Gracias.